Más información porque en la ciudad de La Plata se clausuraron dos supermercados importantes, se trata de Coto y Bea, estas dos firmas que la Municipalidad de La Plata decidió clausurar en el día de hoy por no cumplir justamente con el acuerdo de precios cuidados que justamente tienen ambas cadenas comerciales y que se han detectado irregularidades justamente con relación a la oferta de la canasta de productos que forman parte justamente de este programa que debería estar aplicándose en su totalidad, tanto en Coto como en Bea. Un operativo que realizó por primera vez la Municipalidad de La Plata y que derivó justamente en la clausura de la sucursal de Coto que está ubicada en la calle 43 entre 10 y 11 y de Bea ubicada en 13 entre 71 y 72. En el primer caso se detectó el faltante de 41 productos de los 201 que forman parte del acuerdo de precios y en el segundo caso faltaban 59 productos de esa canasta elaborada por la Nación y las cadenas de comercialización de alimentos. Las actuaciones se derivaron de la justicia de faltas local donde se van a estar analizando las penalidades que pudieran corresponder por las transgresiones detectadas. De acuerdo a las primeras informaciones, la clausura es por el día de hoy y hasta mañana, salvo decisión contraria. Justamente el subsecretario de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo, Roberto Daúd, dijo que los controles los están realizando diariamente en zonas y comercios de la ciudad y justamente en estos dos puntuales casos de la firma Coto y Bea se advirtió la reincidencia en faltas por no respetarse el acuerdo de precios. Algo que los propios consumidores podemos corroborar, los consumidores y vecinos que solemos justamente comprar nuestros productos en cualquiera de las dos firmas, tenemos también la posibilidad de denunciar la falta de stock, la falta de cumplimiento en alguna medida de los acuerdos de precios y de hecho muchos usuarios, muchos consumidores lo han hecho. En este caso se trató justamente de inspecciones institucionales, que ha hecho justamente la comuna de la ciudad de La Plata y que ante la reiterada presencia de irregularidades decide justamente clausurar estos dos lugares. Tras la aplicación además del procedimiento de la clausura, que fue hoy, la mañana, la municipalidad detectó que en el supermercado de 43 fue violada esa disposición con la rotura de la faja y la continuidad de la actividad comercial, por lo tanto hubo una nueva clausura con el correspondiente informe a la justicia de faltas, digamos que doble falta se puede decir en el caso de Coto que está ubicado en 43 entre 10 y 11 y que ahora sí permanece cerrado al menos hasta el día de mañana, al igual que Bea. Retenamos dos clausuras, en este caso dispuestas por la municipalidad de la ciudad de La Plata para las firmas comerciales Coto y Bea por incumplimiento del acuerdo de precios con el gobierno de la nación. Nosotros estamos trabajando desde el primer momento que se inició con este acuerdo de precios que firma las grandes cadenas del supermercado y el gobierno nacional y dentro de las facultades que los municipios tenemos por la ley de defensa del consumidor empezamos a controlar y a inspeccionar desde el primer momento. No con la idea sancionatoria ni de multar, sino con la idea de que se dé cumplimiento a este acuerdo de precios. ¿Qué hicimos nosotros? En el primer momento lo llamamos a los supermercados, convocamos en la reunión, estuvo presente concejales, el intendente municipal, la defensoría ciudadana. La idea fue, y nosotros obviamente la dirección de defensa del consumidor, la subsecretaría nuestra, y la idea fue poner en conocimiento a los supermercados que nuestro objetivo es el cumplimiento de este acuerdo de precios porque en definitiva es un beneficio para la familia platense. Nosotros estamos convencidos que los precios, cuidado, los precios de referencia, es un beneficio directo a la economía doméstica, a la economía familiar. El no cumplimiento, no solo hay un cumplimiento de un acuerdo, hay un incumplimiento de una ley, sino que hay un incumplimiento con la persona que más tiene que cuidar cualquier comercio, que es su cliente. Bueno, nosotros ante eso, ante lo que hemos detectado, lo que planteamos primero fue comunicarles del cumplimiento, que queríamos que se cumpla. En una segunda etapa detectamos e hicimos actas de infracción por los faltantes. En este mismo supermercado, Roberto, discúlpeme que lo corte. Sí, en este supermercado ya habíamos estado en otras dos ocasiones, y la idea en esta tercera instancia fue que habíamos detectado estos faltantes y, bueno, creo que en algún punto es lo que estamos llevando a cabo, ni más ni menos que la implementación de la normativa de defensa del consumidor. Yo creo que en este acuerdo de precios nacional hay un sujeto muy importante en todo esto, que somos los municipios. Si el municipio, en lo que tiene que ver, creo que cada vez con mayor presencia, no solamente, digo, en lo particular de Ciudad La Plata o no, en lo que estoy hablando, la figura estatal, la figura del Estado municipal, tiene que tener cada vez mayor intervención y en esto tenemos facultades desligadas por ley nacional y ley provincial. Nos parece que el control y el cuidado está a cargo principalmente, si bien de todos, también el municipio tiene una parte muy importante porque está en el territorio, en el lugar, escucha al vecino, nosotros vamos, hablamos con la elección, si este precio no está, si este precio falta, esta misma pregunta que me está haciendo usted, cómo puede ser, bueno, nosotros... Claro. A nosotros no nos interesa, digamos, ir a aplicar una multa o cerrar, no, a nosotros nos interesa que lo que se cumplió, se cumpla. Gracias.